Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo quitar, desactivar o dejar de ver los mensajes de texto SMS en Messenger. Una de las mejores alternativas a la hora de comunicarnos con nuestros amigos y seres queridos es la aplicación de Messenger. Y es que a pesar de que al principio comenzó siendo parte de la aplicación inicial de Facebook, hoy en día es una aplicación completamente diferente. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación, para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo podemos deshabilitar los mensajes y que no aparezcan en nuestra aplicación de Messenger. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Messenger es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que tienes muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, etc. Y en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales sobre esta aplicación. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de cómo dejar de recibir mensajes de texto dentro de Messenger. Para esto lo primero que debemos hacer es verificar de que tengamos la aplicación de Messenger completamente actualizada. Simplemente nos dirigimos a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que esté actualizada, nos va a aparecer un botón que dice Abrir. En caso de que no, nos va a aparecer un botón que dice Actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Una vez acá dentro de la aplicación, lo único que debes hacer es venir en la parte superior izquierda en tu perfil. Posteriormente vas a buscar la opción que dice SMS y la vas a seleccionar. Luego simplemente la desactivas y listo. De esta manera dejarás de recibir mensajes de texto dentro de la aplicación de Messenger. Como pudiste ver, es bastante sencillo dejar de recibir mensajes en Messenger, ya que simplemente lo puedes hacer dentro de sus configuraciones. ¿Y tú? ¿Pudiste dejar de recibir mensajes? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!